¡Hola, Pingüín! ¡Hola, White! ¡Eh, White! ¿Qué estás buscando? ¡Ah! No encuentras a Foquita. ¡Pingüín! ¿Has visto a Foquita? ¿Recuerdas cuando la viste por última vez? ¡Pingüín! ¡Pues claro! ¡En la habitación! ¿Dónde puede estar? ¡Hola, So! ¡Estamos buscando a Foquita! ¿La has visto? ¡Mmm! ¡En lo alto del árbol! ¡Mmm! ¡Parece que tampoco está aquí! ¡Cuidado, White! ¿Estás bien? White no encuentra a Foquita. Por eso está triste. ¿La has visto? ¡Mmm! ¡Gracias, Hammer! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Hala, Tigres! Buscamos a Foquita. ¿La has visto? ¿De verdad? Un retrato muy bonito, Tigres. Pero buscamos a la Foquita de verdad. Me pregunto cómo habrá llegado hasta aquí. ¡Foquita está sana y salva! ¡Foquita está sana y salva! ¡Foquita está sana y salva! ¿Qué llevas puesto? No, no es un gorro de enfermera. No, tampoco es un gorro de policía, Pingüin. Es un gorro de cocinera. Sharkis, ¿queréis jugar a los restaurantes con Hammer? Pingüin quiere ser el camarero. Hammer será la cocinera, claro. Y White, el cliente. ¡Todo listo! ¡Qué amable, Pingüin! Seguro que Hammer cocina algo rico para ti, White. ¡Qué bien se te da jugar a los restaurantes, White! ¡Pengüin, eso no es para ti! ¡Pengüin, eso no es para ti! ¡Pengüin! 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 Oh, parece que White se ha puesto triste. ¡Ah, claro! White es celíaco. Por eso no podía comer todas esas cosas. Es una tarta sin gluten White. ¡Menudo festín! ¡Hola, tigres! ¡Qué buen día para hacer fotos! Paisajes, flores... ¡Ah, y tus amigos! ¡Guau, Hammer! ¡Qué bien sales en la foto! ¡Qué foto tan bonita! ¡Qué fuerte eres, pingüín! ¡Qué foto tan divertida! ¡Ah! 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 ¡Vaya, pingüin! ¡Estás hecho todo un piloto! ¡Vaya, pingüin! ¡White, eres tú! ¡Oh! ¡Sólo queda una foto! ¡Oh! 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 ¡Qué bien salís, Sharkies!